Aquí está toda la gente local Yo llevo ya Dos robalitos Desgraciadamente pues no traje la cámara Y bueno si la traje Pues se me descargó, nomás grabé el primero Y pues ahí va Ahí va la pesca Vamos a quedarme un ratito más porque ya el sol está A grosón, pero pues ahí va saliendo El único detalle Que aquí el robalo Solo come con puro bug tile O plumillas que le dicen Le he tirado de todos los señuelos Y no los quieren, solamente con las plumillas Con esas si se le tiran Y pura plumillita de media onza No más Aquí van a calando los mocayiks Aquí en Sabancú, Campeche Calando las plumillas Excelente chucumitito Un robalito bonito Vamos a seguirle dando banda Así se ve el amanecer Y este es el área de pesca Están todos los pescadores locales Y pues a darle un rato banda Saludos Este es el tercero banda Buen robalito Con un max rap Este es el tercero Me voy muy contento De Sabancú Tres robalitos buenos Bueno este está Este es el chico Pero Ahí tengo uno como de 2 kilos Otro como de 1 kilo Y este otro Saludos banda Desde Sabancú y Campeche Aquí Estamos Los invito a todos Que vengan a pescar Saludos a todos los seguidores De Enganchados De Por Vida Y de Moca Jigs Los otros dos los agarre con Con bug tile Al rato les enseño El color con los que lo agarre Saludos Pues aquí banda Tenemos el cuarto El cuarto robalito Gracias a Dios Ese max rap Está desquitando cada centavo Muy buenos bichitos Lástima que ya se me está acabando El tiempo de De pesca Ya nada más me queda media hora Y me voy Pero llevo un buen sabor De boca de aquí de Sabancú Cuatro robalitos Muy muy buenos Miren nada más Chulada de max rap Vale Y desquita cada centavo Que cuesta Saludos banda Y pues vamos a darle Una media hora más A ver si sale otro